¿Qué onda coqueteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Oro Show. En esta ocasión vamos a estar jugando como superviviente con el personaje de Mona, que lo tenemos a nivel 4 y he desbloqueado lo que sería la habilidad esta de demonastración. Ok, un chiste muy malo por parte del juego, pero bueno. El cual nos dice que tenemos la oportunidad de mostrar la fortaleza y obtener algo de inspiración completando con éxito acciones en un minijuego. Toca cuando la escala pase por la sección verde en el segundo círculo. Si lo consigues, el personaje recibirá una bonificación permanente de 5 puntos en todas las estadísticas y una reposición parcial de su salud. Ok. Así que vamos a jugar con este personaje que ya lo tengo un poquito mejorado a diferencia de los otros. No tengo muchos personajes nuevos, tengo nada más dos supervivientes, tengo nada más un maníaco. No tengo mucho, pero vamos a tratar de jugar así, a ver qué tal nos da. Espero que no me vaya con mucho lag porque anteriormente, en las últimas partidas que estuve jugando, me fue fatal, me fue pero fatal, horriblemente mal. Y probablemente sea porque me llegan mensajes, no sé, de repente es por eso, o sea, se pone medio especial mi teléfono y cuando llegan mensajes como que se satura mucho la RAM y todo eso y se buguea todo y se traba todo y se pone todo feo. Así que eso es lo malo de que cuando juego juegos de internet es el problema que me causa que a veces me genera mucho lag y hay ahí el problema de porque a veces no puedo grabar bien o no traigo videos de otros juegos con internet o cosas así porque se laguea bastante. Pero bueno, vamos a empezar a jugar contra un Garik, el cual es un jugador real, ojalá que nos deje escapar o logremos escapar. Cuando grabé las últimas partidas de los últimos videos que ustedes observaron con Hierros, con el personaje de Hierros, me fue bastante bien en la última, solo que no la grabé porque creí que era suficiente. Dije, bueno, no gané nada, no creo que en esta la gane tampoco, pero jugué sin grabar y al final escapé muy apenas por la ventana. O sea, era un bot el asesino, pero igual me di un golpe, logré darle toda la vuelta como que a todo el mapa, era el hospital, le di casi toda la vuelta. Volví a la ventana en donde estaban las sábanas, reparé la última parte de las ventanas y al final me alcanzé a escapar y el asesino ahí venía, o el maniaco ahí venía. Y la neta fue bastante épico, pero no se pudo grabar, lamentablemente. Así que pues nada, esa no se pudo grabar, no la pudieron observar, solamente observaron partidas fails como siempre, pero espero que en esta ocasión no sea el caso. Vamos a esperar, ok, ya llevan dos puertas, lol. Me tardé un poquito en empezar a grabar esta partida porque se detuvo el grabador de pantalla, ya me está fallando bastante este grabador. Necesito cambiarlo, ahí está. Ok, hicimos un puntito de la habilidad. A ver si no viene por aquí el maniaco. A ver, alguien ya encontró algo de las cuerdas Nelly. Nada. Por aquí. Vamos a reparar esto, alguien ya estuvo por aquí, pero el maniaco lo detuvo. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Solamente nos va a faltar otro puntito para la puerta y escapamos. Hay puros bots, nada más soy yo de jugador real. Y el maniaco, que sí es un jugador. Ok, perfecto, otro puntito. Ok, por aquí ya no estoy tan segura. Si llega a venir por aquí no estamos tan seguros. Ojalá que no. Ojalá que no pase por aquí el compañero este. Por aquí ves que está una puerta. Oh, bueno, para reparar. Aquí está. Nice. Uh, ya no tenía nada, nada de nada. Ok. Chance y podemos escapar. Ay, no le di. Chance y podemos escapar, eh. Yo me voy. Yo no voy a tratar de salvar a nadie. Yo me voy. Bueno, si es que no me sale, ¿verdad? Si es que no me sale el condenado este. La puerta según yo está por acá arriba. Si abrimos la puerta, todos escapamos con éxito. Lógicamente. Esta no se abre, no. Esta no es, esta no es. Estamos al fondo. Ok, todos están escapando, creo. Yo me voy. O sea, a mí me vale dejar ahí a los bots, eh. Yo me voy. Si puedo, me voy. Y me voy porque me voy. Yo me voy porque me voy. Ya llamé al elevador. Mira, yo me escapo sin problemas. Porque la neta nunca escapo. Y me gustaría irme. Correle, amigo. Correle, correle. Correle, 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 correle. Ay, no. Pero qué tal si no. No, me puedo ir con él. Ok. Ok. Ni siquiera le seleccioné al elevador. Pero me acordé que aquí en esta. O se escapa uno. O se escapan máximo dos. Pero ya después me quedé pensando. Y dije. No manches. ¿Qué tal si se escapa y yo no? Y prefiero. Estoy primero yo, ¿no? Obviamente soy yo primordial. Obviamente. Hicimos solamente un cofre. No hicimos mucho tiempo. Tres minutos. Estuvo bien. Nada mal. Pero escapamos. Y ahora sí pude mostrarles una partida en la cual escapamos contra un jugador real. Contra un maníaco real. Vamos a hacer otra. A ver cómo nos va en esta. Ok. Tenemos a otro jugador real. Nice. Ok. Partida nuevamente en el hospital. Nos toca contra... Ok. No hay asesino. No hay maníaco. ¿Por qué carajos no hay maníacos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen tan complicado y no ponen maníacos? Todavía le falta optimizarse mucho en esta parte del juego. No está bien... No está bien el juego en ese aspecto. Pero bueno. Como no hay maníaco. Pues hay que reparar todo. Vamos a reparar todo. Para ver si logramos encontrar todos los objetos. Y... Y pues ya. A ver qué tantos puntos hacemos. Como si hacemos de todo. Igual tenemos a dos jugadores. Eh... Y a dos, este... ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo está esto? Ok. Aparece como si yo fuera el asesino. Como si yo fuera el maníaco. Entonces. No sé. Está medio extraño esto. No sé por qué sale como si yo fuera el maníaco. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este juego? Está bien... Bien fumado, pero es... Mira, aquí está esta. Esta tarjeta nos sirve para el elevador. Nice. Tenemos dos puntitos de... De nuestra ability. Y aquí tenemos la sabanita. Hay que hacer puntitos. Ok. Tenemos punto tres. Vamos a ayudarle aquí al bote este a reparar esto. Tenemos tres puntitos de habilidad. No sé qué pase cuando llegues al punto máximo. Con hierro llegamos hasta creo que el quince. Me parece que sí. Y... ¡Lol! ¡Lol! No le di a ninguno. No le di a ninguno. Ok. Se pone más complicado, obviamente. De este lado. Vamos a seguir buscando objetos. No sé por qué extraña razón aparece como si yo fuera el maníaco. Eso sí no lo entiendo. Ok. Esto ya está reparado. Pues vamos a abrir el elevador nada más. El ascensor. No nos vamos a ir. Pero vamos a abrirlo nada más. Que se quede ahí abiertito. Vamos a seguir buscando los objetos. Ok. Aquí no hay nada. Nada de nada. Vamos a ver por acá adentro. ¿Qué tenemos? Ok. Están las puertas tapadas. Ya se nos escapó una mona. La segunda mona se nos fue. Ya dejó de jugar. No se nos quiso unir a la fiesta de estar encontrando todos los objetos. Ok. Nos falta una cuerda. Creo que todos se van a escapar por el ascensor. Creo que sí. Nos falta una puerta. Que diga. Nos falta una cuerda. No sé por qué dije puerta. Vamos a buscar acá. Necesito encontrarlas todas para ver cómo escapar de otras formas. No he escapado por muchas otras. Solamente por la ventana. Voy a quitar esto porque se estorba. Solamente por la ventana. Por el elevador. Y una vez por el helicóptero. Nada más una vez por el helicóptero. Ya de ahí afuera ya no escapé de ninguna otra forma. Pero sí le di. Qué feo. Esto tiene retraso. Un retraso mental muy grande. Porque aquí no hay nada. Ok. Acá tenemos... No sé dónde están los otros objetos. No tengo idea. Ni idea de dónde puedan estar. Ok. Alguien ya reparó las cuerditas. Ah. Ok. Ya la encontraron. La tercera. Ok. Yo pensé que no la habían reparado. Bueno. Yo voy a poner esto del helicóptero. Vamos a... A repararlo. Ya que tenemos... Ya que instalaron el modo de comunicación. Vamos a tratar de repararlo. Por lo menos. La parte buena de que no aparecen... ¿Cómo se llama? Maníacos. La parte buena es de que te puedes aprender mientras tú del mapa. Te puedes aprender dónde pueden aparecer los objetos y tal. Entonces es como que un poquito más sencillo. Por la ventana... Por la ventana con las cuerdas se pueden escapar tres. Creo que sí. Aquí viene este otro botcito. Hay que ayudarme con esto. Ahí está. Tenemos cinco puntitos. Creo que va a venir el helicóptero, ¿eh? Creo que sí. Aquí afuera no hay nada. Vamos a ver acá adentro si encontramos algo. Por aquí hay veces que hay objetos. Por aquí. Pero se me hace que hoy no va a haber ya nada, ¿eh? Bueno, pues no, chicos. Estuve dándole vueltas a todo el mapa y no encontré otras... No encontré otros objetos. No sé dónde puedan estar. O al menos no los vi. Estoy lo bastante sigo como para no haberlos visto. Pero no. Según yo ya le recorrí todo el mapa y no hay nada. Así que como no hay nada, pues vámonos a escapar por aquí. Let's go. Vámonos. También el bot se va. Así que bueno, vamos a hacer otra partida con Mona. A ver qué tal nos va. Ok. Última partida con la señora Mona. Estamos solamente otro jugador y yo contra el maníaco. Estos emparejamientos están súper locos, súper fumados. No te empareja completo. No te ponen con el maníaco y así. O sea... Todo un fail esta cocinada. Ah, no. Ya se incorporaron. Ok, ya. Ya estamos completos. Ahora sí. Ya estamos completos. Y quién sabe por qué razón sale... Bueno, no. Es que ya están de hecho las puertas. O no sé. No sé por qué me da la impresión de que ya... Como que los jugadores encontraron algunos objetos. Mira, estamos flotando. El hospital está flotando. Está en el aire. Lol. Qué locos es. Bueno. Vamos a reparar. A ver si logramos escapar. Según yo, nada más hay otro jugador de mi compañero. Y tenemos al maníaco que es un jugador real. No es un bot. Y que ya hirió al que no es bot. Ok. Fallé la habilidad. Cállate, amiga. No grites. No grites. Por aquí ves que están las tarjetitas. Demonios. Ya vi un objeto. Chin. No, no escucho. No escucho cuando viene el maníaco. No lo escucho. Neta que no lo escucho. Bueno, al menos no agregó candado. Eso está muy cool. Eso está muy nice. Porque sí me puedo liberar rápido. Bueno, si es que no viene a campear, ¿verdad? Porque he visto el caso de que muchos sí campean aquí en este juego también. Aunque ustedes no lo crean. Muchos campean. Ok, ¿escapamos? Me voy. Amiga, no te voy a liberar. Igual ya te liberas tú solita. Así que no hay pecs. No quiero ir abajo porque creo que está ahí abajo el maníaco. Así que voy a tratar de ir por acá en la parte de arriba. A ver si encontramos por aquí un botiquín. Por aquí siempre hay, creo yo. Creo que por aquí siempre hay. A menos de que hoy no haya. No sé. Pero a ver, vamos a ver. Mira, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. Sí, yo me acordaba que aquí había uno. Vamos a curarnos. Nos faltan dos puertitas. Sí se puede, sí se puede. Podemos escapar. Todos estamos heridos. Nada más la mona bot. Lo malo es que mi personaje no para de gritar. No para de gritar esta mona. Corre. No me digas que está por aquí. Voy a correr por acá. A ver si no me arrepiento de venirme por aquí. Ok, atrapó a la otra mona. Demonios, este... Este maníaco se está poniendo intenso, ¿eh? Anda muy acelerado. Anda muy acelerado. A ver. Voy a tratar de volver al lugar en donde me atrapó. Es que quién tapa aquí estas cosas, por Dios. Voy a tener que entrar por la puerta de acá, a ver si uno está aquí cerca. Ok. Creo que aquí no hay nadie. Espero que no haya nadie por aquí. Ok, acá está este objeto que no sé qué sea. Debería estar reparando la puerta, de hecho, si es que quiero escapar. Pero bueno. Dos puntitos de habilidad. Nada mal. Ok, el otro está por acá adentro, creo. Vamos a ver si lo logramos reparar. Ojalá que sí. Ojalá que sí pueda escapar, por favor. No me digas que ahí viene. Ok, aquí está herida. Vamos a ver. Ok, está con la otra, está con la otra. Podemos escapar, podemos escapar. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Espero que no venga para acá, espero que no venga para acá. Creo que viene. No venga bien. Rompe, rompe, rompe. Es que no escucho, no escucho nada. Ok, encontré la cuerda de la otra pipa. Ok, se nos fue la otra. Ok. Puntito. Ok. Vamos a ver si logramos escapar. La otra puerta está por acá arriba. A ver si la hacemos. A ver si la hacemos y escapamos. ¡Ay, se fue el asesino! Se rindió. ¿Por qué se rinden? ¿Por qué hacen eso? Yo que me había emocionado y dije, esto va a estar súper intenso, voy a poder escapar. Pero bueno, al final el asesino se rindió. No sé por qué siempre se rinden. No sé por qué se decepcionan tan rápido. Pues es un juego, o sea, no pasa nada. Si pierdes, ganas X. Da igual, es un juego. Así que, bueno chicos, hasta aquí se va a quedar este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, espero que puedan dejar su like y sus comentarios. Y que compartan este video con todos sus amigos. Si quieren seguir viendo más videos de Horror Show, pues ya saben, dejen su like. Comenten y pues suscríbanse. Ya se la saben. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós y muchísimas gracias por ver. Bye. Bye. Gracias por ver el video.